El problema cuando unos ciudadanos quieren empezar a investigar estas cosas es que aunque los políticos están dirigiendo nuestras instituciones y nos deben explicaciones, realmente venimos de una historia donde parece que las explicaciones las tenemos que dar siempre los ciudadanos y que ellos están por encima del bien y del mal y eso realmente en la Europa que está funcionando, en la Europa nórdica, por ejemplo, en Alemania no es así, cualquier ciudadano tiene derecho a preguntar los datos públicos y se deben dar, ¿no? Entonces, cuando conseguimos finalmente que el juzgado ya tome, presentamos unos 14 posibles delitos, pero lógicamente sin probar, tuvimos que ser muy cuidadosos porque, lógicamente, cualquier denuncia pública sin pruebas hubiera acarreado inmediatamente denuncias contra Contus y contra los que estamos en Contus, ¿no? Tuvimos que ser muy cuidadosos y cuando ya presentamos la querella y efectivamente la juez dijo que efectivamente había 14 posibles delitos cometidos en el tema de cazar a los trabajos, pues inmediatamente la juez empieza a trabajar y como ya estamos en la causa, pues lógicamente comienzan a, comenzamos a recibir información. Y la juez está trabajando muy bien y está recaliendo información. Entonces nos vamos a enterrar de muchas más cosas porque decimos que todo este tema de las piezas es tan vergonzoso, pues realmente no es más que la puntita de Chile. Y nos hemos dado cuenta de que no podemos hacer otra vez lo de, bueno, ahora vamos a entrar pasando a la caja de Navarra y volver a descansar. Sino que Contus está valorando el que no, no, vamos a estar en la vida civil de Navarra y vamos a dedicarnos, todavía no sabemos muy bien cómo, pero esto no va a quedar en la caja de Navarra. Queremos poner transparencia en las instituciones de Navarra, queremos hacer pedagogía para que todos seamos conscientes de los derechos que tenemos, para que no nos engañen, por ejemplo, las compañías del gas, para que esas uniones que existen vergonzosas. Hoy, por ejemplo, ha tenido que ser en Europa la que diga que la ley antidesahucios, antidesahucios, eh, realmente apoyaba a los bancos y no al ciudadano. Realmente los políticos de un Estado democrático deberían preocuparse de defender a los que representan que es a la parte de la ley antidesahucios. Sin embargo, desgraciadamente, vivimos en un país, eh, y que en el que estamos en manos de una llamada oligarquía extractiva donde hay una confusión de intereses entre lo que es las grandes empresas y los políticos. Y entonces los políticos están trabajando a favor de las grandes empresas. Y entonces, por ejemplo, pues en las facturas de la electricidad, por ejemplo, pues hay muchos asuntos donde efectivamente nos siguen metiendo las manos o algo así, etc. Entonces, eh, yo comentaros que estáis, eh, todos llamados, hemos abierto la página web, a partir de ahí se puede, podéis enviar un correo electrónico para pasar, por ejemplo, a nuestra base de datos y entonces podríais recibir ciertas informaciones. Tenemos una cuota anual de 15 euros para que quiera aportar un poquito, eh, y bueno, luego también, pues, eh, queremos también, eh, acostumbrarnos a lo que creen nuestros países europeos, que es que cuando, por ejemplo, en el tema de Pequenaute, qué desgracia que la Pequenaute cuando rompió los dineros, nosotros estábamos muy contentos de haber conseguido, eh, enterarnos de esto. Y qué desgracia cuando todo el mundo nos decía, pero no lo sabíais, si lo sabía toda Navarra, si es que los trabajadores de la calle en una asamblea lo habían hablado. Entonces, esto es lo que, eh, como ciudadanos no podemos permitir. Si tú estás viendo, si tú estás presegretario en un sitio, o estás viendo en un sitio de que viene un señor, que está viendo que está cometiendo un delito, está muy bien que no te juegues, eh, que no te juegues el posto de trabajo y nada, porque tiene que haber mecanismos, tiene que haber periodistas, tiene que haber asociaciones, donde al recibir esa información se pueda trabajar. Lo que no puede ser es que nos convirtamos como ciudadanos en testigos mudos de cómo nos están desvalijando, eh. Entonces, realmente, eh, el caso Pequenaute parece que los últimos que nos enteramos, fuimos los de Pontus, pues igual los ciudadanos fueron los últimos, eh, y los de Pontus fuimos los penúltimos. Pero es que ese blanqueo de capitales, prácticamente, es como si se hubiera hecho en medio de la plaza del castillo, eh, entonces, eh, y ese señor hizo el blanqueo y luego fue, eh, fue de todo y no sé qué, y encima lo echaron del azán acendiendo el leado propuesto al tema de diálogos y después, eh, entra con Yolanda Barcena en el gobierno y todo el mundo sabe que ha blanqueado una cantidad sinuenta de dinero. Entonces, ahí es donde creemos que esto, tenemos que arreglarlo y Pontus quiere facilitar el tema. Y, bueno, eh, también estamos recogiendo un poco de dinero porque Pontus cuando comenzó a renacer, deciros que contábamos con 32 euros remanentes de, 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 temas anteriores, algún político, el señor Adanero, dijo que Pontus quería, eh, dinamitar el sistema, por favor, 32 euros remanentes. Lo primero que hicimos es poner una página web que nos costó 40 euros, y no sabemos quién ha costado todos los ocho. Y, claro, en cuanto hemos empezado en temas de, de juicios y todo esto, que no somos personales de la suerte de albera y todo esto, pues hemos tenido que poner mil euros de aval para un juicio, otros mil euros para otro, hay que pagar el aval, preparar los frustradores, todos estamos cogiendo dinero. Yo he traído unos pocos bonos, si queréis, de 5 euros, pero bueno, de tal forma es que sepáis que también estamos, eh, aparte con las colaboraciones que se pueden hacer, pues a ver, es necesario. Y decir, sencillamente, lo que ha pasado en Caja de Navarra, nos vamos a enterar, nos vamos a enterar, que realmente hay unos responsables políticos, porque Caja de Navarra hasta el año 2004 era la más, eh, solvente del Estado. En el año 2004, eh, en el año 2004, eh, en el año 2004, el señor, eh, Miguel Sanz decidió colocar al señor Goni, que no sabemos de dónde aparece este señor Goni y por qué llega a ese puesto y por qué, en el año 2004 el señor Sanz decide que el señor Goni sea el, el técnico que dirija toda la Caja. A partir de ahí, nos gastamos más de 500 millones de euros en prejubilar a toda la gente que estaba en Caja Navarra desde siempre, se empiezan a venir fichajes de figuras de cualquier sitio, jovencitos, eh, con 30 años, que parece que se van a comer el mundo, eran los tiempos, eh, del yutismo y de todas estas cosas, eh, y, eh, a partir de ahí, es cuando, eh, la Caja pierde todo su babaje, todo su conocimiento y se pone en manos de unos aventureros con un afán megalómano terrible, eh, 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 se dedican, por ejemplo, cómo se, cómo consiguen el silencio de la Caja Navarra, pues, eh, haciendo, dentro de los fichajes que hacen, pues, cogen al hijo de no sé quién, a la, a la mujer de no sé cuántos dentro de esa élite que nos gobierna, eh, y a partir de ahí, pues, empiezan a hacer unas operaciones que son absolutamente escandalosas, los vuelos de helicóptero por París, eh, con, con gente que incluso había hecho un agujero en la Caja, eh, salvación de operaciones urbanísticas terribles, el tema de Gendulay, 1.300 millones de pesetas, eh, bueno, un mogollón de operaciones que ahora vamos a ver lo que vamos a intentar, eh, la oficina de Washington, sector, eh, que no ha abierto, que no tenía ficha bancaria, eh, y, bueno, un montón de, de cosas que, bueno, si queréis, luego, en el debate os puedo comentar. Pero sí deciros que hay una cosa, hay una cosa política del señor Miguel Sanz que decide cambiar la filosofía a la Caja a través del señor Goni, y a partir de ahí se produce este auténtico desastre, pero no con una operación ni con dos operaciones. Las dietas no tienen ninguna importancia realmente, con muchísimas operaciones donde se ha favorecido amigos, eh, porque no hace falta ser muy inteligente para vaciar una caja, eh, tú tienes un tío que dice que es constructor y tiene unos terrenos que no valen para nada, eh, entonces, pues bueno, pues ese terreno se valora en los cientos millones que voy a edificar, entonces el banco te da doscientos millones, tú ya los llevas a donde quieras, eh, o incluso los dejas en el banco, los avalas con el propio terreno, resulta que para estos señores no hay de acción en pago, eh, es decir, que si el constructor quiebra, coge, devuelve el terreno al banco y está libre y puede pedir otro crédito, y ya está, ya tenemos un agujero de doscientos millones y un pedregal. Es que algo tan sencillo como eso. Entonces resulta que nuestras áreas intergobernantes, nuestros rampos dicen que para el piso de cada uno de nosotros la acción en pago sería la fibra de la, la fibra del sistema, y resulta que para todos estos que se dicen constructores, eh, pues resulta que no tienen acción en pago. Pero lo que me pregunté es por qué no hemos sido todos constructores y hemos vendido todas las tierras a unos precios escandalosos al banco y que se ofrece cajadas de Navarra y el resto de las cajadas, ¿no? Entonces realmente las cosas son muy sencillas, por mucho que los medios de comunicación lo forman de una forma tan, tan oscura, ¿no? En Estados Unidos, justamente cuando se da la guerra del Vietnam, y hay una gran contradicción entre lo que es, eh, la crítica a la guerra del Vietnam, ¿no? El movimiento tan fuerte que hubo en Estados Unidos, con que realmente al fin y al cabo quien financiaba la guerra del Vietnam eran los bancos donde la gente tenía dinero. Y entonces es cuando la gente dijo, bueno, pues vamos a intentar generar alternativas distintas, ¿no? Y se generaron empezando bancas alternativas. Ya desde el año 70-80 también Europa ha estado funcionando, en Alemania, en Francia, en otros sitios, y en Italia, pues desde el año 90 y tantos que es lo de la banca ética italiana. Entonces básicamente es esa gran contradicción que podemos tener, pues toda la gente, con respecto entre lo que son nuestros valores, lo que son nuestro modelo de sociedad que quisiéramos, y realmente dónde tenemos nuestro ahorro, nuestro ahorro o nuestro consumo. Es decir, a quién le estamos votando todos los días para que siga haciendo lo que criticamos, ¿no? Pasa con los bancos, pasa con las cajas. Acabo de ponerse el dinero, estamos votando diciéndole, sigue con lo que estás haciendo, que yo te estoy poniendo el dinero en tus manos para que sigas haciendo eso, ¿no? Y entonces de alguna forma, bueno, pues ahora hay muchas críticas justamente porque, no solamente por lo que está haciendo Cazanavarra o ha hecho Fernando Navarra, sino también banco, vamos, todas las cajas y todos los bancos están metidos también en inversión en armamento. No sé conocer la campaña también que hubo con la banca cívica, porque también invertía en armamento. Pero no solamente un poco, es que era el accionista de empresas de armamento en España, ¿no? Por lo cual, solamente si supiéramos realmente el impacto que tiene nuestro dinero puesto en el banco o nuestros consumos en muchos de los productos que compramos, realmente cambiaríamos de actitud porque va en contra de alguna forma del modelo más social, del modelo que de alguna forma, bueno, tenemos una declaración de derechos humanos y no se cumple. Pero nosotros también, a través de nuestro consumo y nuestro ahorro, ¿lo cumplimos? Esa sería la pregunta, ¿no? Entonces la idea es, bueno, que se están generando alternativas justamente por eso, ¿no? Bueno, cuando hablamos de banca ética también nos venimos desde alternativas que le llamamos economía solidaria, que significa básicamente esto que veis aquí. Es decir, la economía capitalista, en sus fines, es maximizar el beneficio. Justo ayer me lo decía un catedrático de la Universidad de Navarra, que cuando se estudia se dice que la empresa es para maximizar el beneficio. Que maximizar el beneficio significa que justamente sacar el máximo posible para dar al que ha puesto el capital. No a todas las que redunden a la sociedad, que redunden realmente en toda la gente que ha colaborado en que eso salga adelante. Con lo cual al final las personas somos menos recursos y así se llama en economía, recursos humanos. Por lo cual cuando hablamos de economía solidaria estamos hablando de cambiar el fin y los medios y que realmente el fin sea la calidad de las personas y que como medio, justamente sea la economía, pero la economía como medio, como instrumento, no como el fin. Claro, si tenemos una gran cultura en esta sociedad de ser ricos, de tener más que los demás, de ser mejor que los demás, lógicamente todos estamos en la lógica, aunque luego critiquemos a los bancos, que es justamente lo que han hecho. Si con lo que han hecho con las dietas y con todas estas cosas ha sido enriquecerse. Si esa es la cultura que tenemos todos, pues todos habríamos hecho lo mismo. No sé, pero realmente va un poco. Entonces, lo que buscamos básicamente es hagamos un modelo de sociedad, que la economía sea un instrumento para apoyar el que haya equidad, a que se respete el medio ambiente, a que realmente tenemos las condiciones laborales, pero todos, no solamente unos y otros no, en que la gente no se quede desahuciada, en que realmente tengamos esos derechos humanos que hablamos, que ahí está la vivienda, aquí el trabajo, que está la educación, que está la salud, realmente lo tengamos todo el mundo solamente por vivir. Con lo cual, lo que hacemos desde las redes es justamente trabajar cuatro aspectos. Las empresas, la producción, que realmente sea solidaria, que realmente haya empresas con estos criterios. El tema del consumo responsable. El tema de las finanzas, y por eso hablamos de banca ética. Y el tema de cultura o sensibilización, porque si no cambiamos la cultura, difícilmente vamos a avanzar. Esto es como una introducción para entender dónde situamos el tema de la banca ética. La banca ética como instrumento para poder cambiar a un modelo de sociedad distinta. Entonces, surge la adversidad porque el sistema bancario no lo está haciendo, surge porque las organizaciones sociales y todas las instituciones no tienen crédito, si no es que ya tienen otros avales grandes, solamente se da crédito a quien tiene dinero, no es que realmente no lo tiene. Realmente creemos que el crédito debe ser un derecho también para poder acceder. Y las características reales de la banca ética van en la señal de crédito al servicio de ese modelo que sea justo. La justicia social. Hablamos de que se generen estos modelos desde las redes ciudadanas. Es decir, que no solamente manden cuatro, manden diez, manden tal, sino que realmente nos agreguemos y seamos dueños de esas estructuras. Por eso hablamos de modelo cooperativo. En que todo el mundo tiene un voto, no por el capital que ponga, sino porque cada uno es en sí mismo importante. Y hablamos de ahorro responsable, hablamos sin animal de lucro. Un banco sin animal de lucro parece, ¿no? Bueno, pues todas las experiencias de banca ética van un poco por ahí. Hay algunas que no, pero la mayor parte de las finanzas éticas van un poco por aquí. ¿Por qué? Porque lo importante no es ganar más, que justamente los bancos siempre decían, mira cuánto ha ganado este año, cada vez más, ¿no? Si lo importante es, ¿está la sociedad en mejores condiciones? ¿Realmente tenemos mejores recursos? ¿Está apoyando la banca a ese modelo social? ¿O realmente está al revés, no? Decimos, Cajas Navarra empezó también en sus inicios también con sus planteamientos y ha ido cambiando. ¿Pero quién lo ha cambiado? Nuestros políticos. Quiero decir, ¿eh? Entonces, nuestra idea es, nos tenemos que reapropiar también de lo público, nos tenemos que reapropiar también de la economía y nos tenemos que reapropiar también de la banca. ¿Por qué no? Toda la sociedad. Para que realmente no nos venda lo que al final está ocurriendo. La situación de FIARE es que se creó una fundación en el año 2001. Hacieron estudios de si era viable o no era viable. Estuvieron con las experiencias que había en Europa. Y en el año 2005 se hicieron los que empezaron agentes de la banca popular ética italiana de cara a empezar a poder operar. Con la condición de que luego podríamos conseguir suficiente para tener una licencia bancaria aquí en el Estado. Bueno, eso ha ido generando el que el proyecto ya no sea solamente en Euskadi sino sea también en todo el Estado, por el volumen para que pueda salir. Y además han generado diferentes asociaciones territoriales en todo el Estado. FIARE realmente es una banca que tiene dos estructuras. La operativa, concreta, de funcionamiento, intermediación financiera y la de red social. En cada territorio hay una red social que decide qué proyectos salen o no salen adelante, se financian o no se financian. Y cualquier proyecto que pide financiación pasa a dos filtros. El de si es viable o no es viable para poder ofrecer y eso lo hace la parte profesional. Y si ética y socialmente interesa o no interesa. Y eso lo decide la red social con las personas que se eligen para que realmente decidan. Pues hay comisiones sociales en cada uno de los territorios. No lo decide la parte profesional. Y se inició la campaña de captación de capital social que es lo mismo que ser agregación de los socios. Es decir, que la gente pueda ser socio de esa cooperativa futura que íbamos a crear. Y en estos momentos hemos superado los 4 millones de euros cuando el Banco de España nos exige 5 millones para tener una licencia. Pero aún viendo que vamos a llegar, hemos creído necesario que la estructura se una con la banca política italiana y hagamos una banca ética europea. Porque tenemos los mismos criterios, la misma sintonía, es cooperativa. Allá son ya 38.000 socios y de esos 38.000 socios son unos 5.000 entidades sociales, ayuntamientos, etc. Y aquí estamos ya unos 3.700 socios de los cuales hay unas 300 entidades sociales. Y en Navarra concretamente estamos 400 personas ya asociadas. Y de los cuales hay 5 ayuntamientos también que se han asociado. Berrozar, Villaba, Swain, Burlada, ahora mismo se van a asociar Orkoyen, Huarte, pero también están entrando. Queremos también que todo lo que se agrede. Bien, esto fue el comienzo de todas las entidades. Cada una de las asociaciones que se han ido engreando en todos los sitios se han agregado entidades que querían impulsar este tema. Y como veis están prácticamente en todo el estado, salvo Cantave y Asturias ahora, que va a empezar. Y luego también hay una cooperativa de crédito que funciona desde el año 95, que es 57, que también se ha agregado a FIAVE. Tenemos oficinas reales en Bilbao, Barcelona y Madrid, pero puntos de información cada vez tenemos en más sitios. En Navarra tenemos, en la calle Tejería, en Pamplona, en el local de IPES, de 5 a 8, tenemos ahí una oficina abierta para que, de momento tres horas, porque eso lo hace gente voluntaria, pero realmente está haciendo un poco todo el salón. En Navarra surge también de una red que se llama Reas, que de alguna forma estaba implicada ya en préstamos solidarios, eso os puedo explicar si queréis, pero vamos a poner un momento. Pero cuando se genera lo que es la asociencia de Navarra, se genera a través de tres redes sociales, que es la Reduce Contra la Pobreza, la Coordinadora ONG y Reas, que somos 110 entidades. Con lo cual, bueno, eso ha sido lo que ha ayudado a extender de alguna forma, a generar confianza, porque al hablar de dinero tienes confianza o si no es complicado. Y eso ha hecho que, de alguna forma, bueno, pues, se genera, ¿no? Por dentro de seis socias, personas, entidades, ayuntamientos, a la fecha 31 de enero. Como estamos operando como agentes de la banca ética italiana, ya se ha ido consumiendo un volumen de ahorro de unos 32 millones de euros, que es pecata minuta para un banco. Pero para nosotros, ese ahorro ha supuesto poder financiar muchos proyectos por valor de 26 millones de euros, ya hemos financiado, ¿eh?, estos dos años. Por lo cual, llevaremos unos 250 proyectos financiados ya, algunos de 15.000 euros y otros de 3 millones de euros. Ha habido un poco de todo, ¿eh?, según la necesidad. Y como veis, capital social, a nivel estatal hay 4 millones, y a nivel de Navarra, se ha conseguido más de medio millón de euros. Los datos, en cambio, en Italia, supera de capital social ya 42 millones de euros. Ha movido de captación de ahorro casi 800 millones de euros. En financiación, el total de todo lo que se ha ido dando ha sido también 812 millones. Y no en proyectos, van más de 7.000 proyectos, ¿eh?, financiados y apoyados y... Estuvimos, en el año 2005, con caja rural, con caja navarra y con caja laboral, y la única que se mostró dispuesta fue caja laboral a apoyar ese proceso. Entonces dijimos, bueno, caja laboral en estos momentos nos está ayudando a que cualquiera que quiera ser socio, no cliente, que cliente hay que ir a la oficina de IPES, en la calle Tejería y a poder operar. Si no quiere ser socio, puede ir a cualquier caja laboral y le digo, yo quiero ser socio de FIARE. Entonces automáticamente hay una cantidad mínima de 300 euros por persona y eso es lo que ayuda a que una persona pueda ser parte del socio, participar en las asambleas, participar en la vida social, etcétera, etcétera. Lo que supone es una cooperativa normal. Gracias. Gracias. Gracias.